Camarón Camarón te recordamos Cantando Por alegría Porque tu Cante fue grande Y el mejor De Andalucía Tirititram 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 ¿Quién le va a cada la tarde? Ay, cuando pasa la tormenta, viene más clara la tarde Ay, me gusta reñir contigo, porque luego te hago la pase Ay, me gusta reñir contigo, porque luego te hago la pase Que una tortola canta en un almendro En su cante decían, viva mi dueño Viva mi dueño, madre, viva mi dueño Que una tortola canta en un almendro Vamos a ver la guapa Yo ven a cenar, ay, bendita sea la tierra Que a mí me vio ven a cenar Hay cien años que yo viviera, siempre la re, recordaré Hay cien años que yo viviera, siempre la re, recordaré Cuando te vengas conmigo, que a donde te vi a llevar Cargarte otro paseico, por la muralla real Por la muralla real, por la muralla real Cuando te vengas conmigo, que a donde te vi a llevar Vamos a ver la guapa ¡Ale! ¡Toma que toma! ¡A ti! ¡Toma que toma! ¡Ya! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! Vete, vete, vete conmigo ¡Vete, vete, vete, vete conmigo! ¡Vete, vete, vete conmigo! un bello y nos vamos los dos para Madrid. Miros usted que gracia que tiene mi cariño. Caray, 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 caray. Miros usted que gracia mi niña y encai. Ay que ni hambre la vamos a sentir. Miros usted que gracia que toma, que toma, que gracia que mi. Miros usted que gracia que toma, toma, toma. Que te va, dice que te va pero no me llevas. Dice que te va, dice que te va pero no me llevas. Dice que te va, dice que te va pero no me llevas. Dice que te va, dice que te va pero no me llevas.